Sí, pero cuando él dice, pues ustedes sí juegan, ¿verdad? Uy, la rechaza de mí, ¿no? ¡Hueeepa! ¡Qué bueno, se emocionó bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, ya la estamos escuchando! ¡Ah, ah, ah! ¡Déjenme hablar! ¡Bien, bien, bien! ¡Ana, ana! ¡Ana, ana! ¡Pero no me va! ¡Oye, no jueganlo con Juana! ¡Esa está consiguiendo el tato! ¡Ah, ya te digo que con Juana! ¡A mi costado! ¿Él tiene crema para los gozitos aquí? ¡No se atroquen con los gozitos! ¡Oh! ¡Mamaron con la otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, qué mal! ¡Oye, chamba! Si me senté aquí porque me vine, le joder! ¡Yo te lo tiraron con Juana! ¡A la vez, yo! ¡No le dije nombre todavía! ¡No le dije nada! ¡No le dije nada! ¡No le dije nada! ¡No le dije nada! ¡Vamos a la otra vez! ¡Cómale! 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 ¡RPL! ¡Vamos a la otra vez! 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 ¡Álvaro, uno más! ¡Álvaro, fírmame! ¡Hermano, fíjate! ¡Hermano, fíjate! ¡Hola, fíjate! ¡Hola, fíjate! ¡Sí, los balseros de Cuba! ¡Álvaro! ¡A la otra vez! ¡Por fin nos vamos de Cuba! ¡Por fin nos vamos de Cuba! ¡Narra! ¡Gracias! Después de oír la última cadena de nuestro presidente, estamos abordando la curiara para ver a dónde llegamos. ¡Gracias! ¡Cualquier cosa mejor que Caracas! ¡Álvaro, dale! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Suerte, muchachos! ¡Me escriben! ¡Volverán con vida! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Sí, papá, alguien allá! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Cállate! ¡Por fin, ahí! ¡Estállate para que vengan un poco! ¡Miradlo! ¡¡Miradlo! ¡Miradlo! Pero van en mi velocidad Lo que vamos a ver ahorita es indiscutiblemente espectacular Vamos a ver a un indígena brincando Fíjense justo ahí, a la balamática Ahí viene el indio, lo filmaste, lo filmaste Sí No lo filmaste, está de este lado Ya lo filmé, está ahí y lo filmé Qué vaina tan arrecha y descomunal William, saluda William 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 ¡Suscríbete! La Chalama, Olímpia y Montt. Ahí está, empieza mejor. Vamos a William ahí. Aquí vemos las obras de caridad del equipo de grado 7. No solamente es aventura y rustiqueo, es ayudar a la gente menos afortunada. Mira a William. Parece que estuviera abusando de los niñitos y no los deja jugar. Les roba todas las pelotas. Miren a Gisela, por favor. Qué maternal. Burlémonos de ellos. Qué idiota. No, pero sin gente de... ¿Qué es eso, Daniel? Expedición. Hay que hacer todo lo posible para sobrevivir. Extrañar es tú, güey. Es que mira cuando se ve. Sí, se está yendo para allá. Tienes que estar poniendo bien todo aquí. Anda bien. ¿Cuánto pasa más que se espera? Marico, se va todo, güey. Vamos, tú echás el polvito y es así. Bueno, trabajó a William. Marico. Ay, me cortó. Ajá, sí agarra. No es que agarra, Monica. Ay, me iban sacando un ojo ahí. Ah, no era la cámara. Con zoom. Está grabando. Sí. ¿Estás grabando? Sí. Saluden, pues. Un saludo. Hola. Hola. Todo con las manos. No te estoy viendo. Salúdalo acá. Mira, él es Samurai. Camisita Samurai. Saluda a la cámara, Samurai. Ahora todos van corriendo contra él. Camisita verde. Ahora todos van corriendo contra él. Corran, vamos a correr. ¡Wuah! ¡Corran! ¡Puah! ¡Puah, mamá! ¡Puah, mamá! ¡Puah, papá! ¡Puah, mamá! ¡Puah, mamá! ¡Puah! ¡Puah! ¡Puah, mamá! ¡Puah, mamá! Ahora que se pone agotina. ¡Puah! ¡Golte! ¡No me hagas la loca! ¡Eh, eh, eh! Bueno... Son 50 kilómetros Espera, pero si me reservaste lo donde dice ¿Qué dices tú? Vale, para que se me apague Cuidado, cuidado Chao ¿Ese era un anillo en el coro? Sí ¿Llegaron anillo en el coche y todo? Sí Sí Estas son las casitas que me obligaron a firmar No, ojo ya Oigan, eran de mí ¿Ese es el colegio? No, yo no lo voy a saber Disculpen ¿Llegaron anillo? ¿Tú? ¿Tú no? Sí Que sí Oigan, amén ¿Dónde? ¿Dónde quedes? Vale, dormimos ayer en Toroncito Venimos para acá, dormimos ayer en Caruguay ¿Llegaron anillo en este teléfono? No, se acabó en la risa en la troteca No, se acabó en la risa en la troteca No, se acabó en la risa en la troteca No, se acabó en la troteca ¿Cuál es mi carro, güey? en mis carros esta en el carro Pablo yo me meto acabo de empezar a filmar que bruto no filmaste como pasó Alejandro Polín pelabola aquí tenemos las imágenes en vivo del conductor más pelabola del grupo este conductor por andar de imprudente y querer imitar a su hermano menor cabe destacar la ha cagado miren esas ruedas completamente enterradas señores esto es sinónimo de ignorancia la tripulación decepcionada miren la cara de decepción de la tripulación esta buena a la cuenta de 3 gritamos Polín pelabola 1,2,3 Polín pelabola pero por que no me iba a este Daniel filó en los cauchos para que vea como se quedó la cara del pelabola el culpable el más pelabola claro que si este es el chile este es el chile pero después el low no salía tuve que salir en high también mira esto Daniel toca este barro esta vaina da asco ahí tenemos ambas camionetas que pasaron la macho de Batista con un poco de dificultad pero sin problemas a la final con una salida excelente una salida excelente y aquí la de Alejandro el más agresivo de todos que pasó de una miren el sucio en sus ruedas miren como ponen el nombre alto de Jeep no como aquel igual no este si es un piloto no como ese reportando desde la Gran Sabana Álvaro Godoy aquí tenemos al pelabola de Polín que lo van a intentar sacar por segunda vez Polín peso muerto para el grupo demasiado pelabola Alejandro acaba de pasar la misma trocha señores vamos a dedicarle una canción a Polín yo soy un perdedor I'm a loser baby so why don't you kill me yo soy rolo de perdedor miren a Álvaro filmando que lindo que lindo eso es con winche eso es con winche eso es con winche eso es con winche en estos momentos Polín de esta diciendo ay se me cayó el plumero que lucero señores hay cosas tristes en la vida pero esto esto es otro nivel esta vaina esto es de otro mundo pana te lo juro que fuera un poquito más sensible y me pongo a llorar pena ajena cualquiera se entierra en esa mierda así no hace nada que loser weón que pena miren winche hasta acá para sacar al pobre loser weón mirenlo allí un poquito más a vaina para de sufrer yo veo que ese winche no saca esa vaina ahí Daniel Ale yo veo que ese winche no lo saca como dices dame dos minutos quítense ahí chaval te foto amigo chaval estufido muchachos tem DCl para mi vida tal vez quien lo matas robi ��ings ho wo ne para no No, eso es ese agarro. Ahí va, ahí va. Miren, ahí les digo otra vez. Ahí te lo que está diciendo. Deutsch. Deutsch. Dale, párate, que vos. Dale, dale. Carajo tan loser, Juan. Ya va. No lo creo. Qué vergüenza. Bueno, Alejandro, muévete ahí. Sé que tú eres muy bonito, pero no te quiero ver la cara todo el día. Ah, ya, pero está pegado de ti. Ya, yo filmo más tarde. Ahora sí, por fin está saliendo el porquerioso ese. Claro que sí, la decepción de grado 7, mírenla ahí. El único que debería salir del grupo. Miren allá Kevin, el cantanero. En nada, se me va a caer la pila, mujeres y niños. Me quedan 6 minutos de batería solamente. Mientras que el perdedor, el perdedor todavía no sale. Miren esos cauchos enterrados. Solín, todos estamos contigo. Ahí viene, señoras y señores. Claro que sí. ¡Es rudo! Miren, el perdedor está en el perdedor está en el perdedor. ¿Qué opinas tú de Carmen en el viaje? Se ha cagado unas cuantas veces. Eso es lo que quería decir yo. Ayer, ayer. Ayer lo agarré con cuatro poses. Muy de cómicas. Siempre la agarraba de frente. Mira. ¡Ay, Carmita! Cuando casi nos voltea más. Eso fue interesante. Tienen que ver las fotos. ¿Tomamos fotos o no? Sí, sí, sí. Percucio inventando. Percu, allá está. Pueden filmar las ronchas en la espalda, en la frente, en todo ello. Como siempre es sucio. Mira en el hombro. Y en el barro. La espalda reventada de ronchas. Y bueno. Cosa normal en él. Una basurera atrás en su carro. Un avionera de plástico reventada. Dos apartarramas de mentiras. Y un juguito Yuki Pack atrás. Ah, coño. Y ese fue el estilo que la puse ahí. Claro que sí. Un juguito Yuki Pack. ¿Por qué no? Y la nalguita del percu ahí. Con las florecitas del culo. El caucho mierda que no nos sirve. Hay que bajarse de cada 100 metros. Apretar todas las tuercas del carro. O sea, me refiero a lo que es el motor. El caucho y repuesto. Sobre todo el caucho que... Sobre todo ahorita cuando veníamos se le salió el caucho atrás izquierdo. Pero... Como así nada. Cosa normal en el percu. Pero bueno, dale. Cosenta normal en el percu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Corte de caballero Y con un caballero Y con un caballero ¿Dónde fue lo que me venido? Por ahí es esta Por aquí también O para atrás ¡Ah! Y con un bebé ¡Cruzalo! Ya te parás, no sé más nada Aquí, aquí ¡Hueco, hueco, hueco! Ahí, yo creo que arranca para arriba Dale pata Esa ruedita en el aire Esa ruedita Epa Daniel, bájate encima del capó al lado derecho Sí, hijo, oye, está rinchísimo al puesto, viste En verdad no opino nada porque yo este camino sé que por ahí no pasan los carros, sino por el lado de él Aquí un saludo, aquí el carro de Alejandro, a ver cámara, se me oye, aquí va el papel ¿Qué es lo que es la orilla? Ay, que coño madre, Baina se volvió ahorita por Link Pero no hay rollo ¿Cómo es la Baina, Alejandro? No hay rollo Sí, como el barro tradicional estaba firmando, está bueno, un saludo por el radio A grado 7, a la cámara No hay rollo No hay rollo Napolín subió Una menos, jamás acá Una menos Falta un cuadro Un saludo Un saludo Un saludo por Link No vale No, 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 no No Dale, Daniel dale, te estoy filmando ¿Ah? No No Tenga $2 ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Le hizo? ¿He hizo? ¿Lo hizo? ¿Pablo? Qué bien Impresionante Me da el percusio A ver, jugale Erro 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 Mierda Uff Se vio todo en camara Bueno, ya paso la emoción de subirla, ahora la estamos bajando Ah, Dani Me la pisaste Ay, chamele Fíjate ahí Fíjate 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 ¡Los patatas! Ya bajamos No, es que viene más adelante La joyotica esa tiene todo el tiempo para pasar... Igual que en la hora de verlo Se puede pasar La cuerda para la joyotica blanca Oye, al gusto Esta vaina no es tu boca buena Vamos a regresar a uno a la vista Estoy dormiendo No sé, no estoy lentamente, pero creo que se lo que me da en español Porque estoy muy bien demasiado Es como que una trocha de color duro del quesino Un tono de kilómetros, 110,000 para ahí Tengo aquí la paloma que está allá que la está pintando No, no es como perra La paloma que la está pintando en la montaña Es azul Daniel, ¿qué dices aquí? ¿Qué está pasando? Los espárragos, espárragos se sirven en la mesa Se rompieron cuatro espárragos La camioneta Alejandra, vamos a verlo trabajando Ale, un poco de cámara aquí y dile que no fue tu culpa No fue mi culpa Vino la espárragos Están manejando un platanito Que ya está toda rota Se acaban de arrancar dos horitas para Santa Elena Estamos en la mitad de Santa Elena No hemos llegado, faltaban 80 kilómetros Miren los mongólicos tirando piedra Al tubo A ellos le pegué Nada más William le ha pegado Ha sido el único No le han pegado, ustedes dos no le han pegado Si le pego dos veces, los voy a humillar todito Cállete, le pegamos allá Bueno, se te acaban de la cinta Así que yo voy a cortar aquí Vamos a cerrar con el estúpido Alejandro Se tratando de arreglar esa mierda Alvaro, ¿qué opinas? Coño, yo opino que verga Que este carajista está loco Con ese caucho, con esa subida Esa vaina No, voy a ganar la chamba No, de pana Vamos a ver, todo el mundo aquí Nos va sacando mesa de dominó y todo Mientras esperamos No, 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 no Casi que se acaba de así No, no, no No, no